¿Qué es lo que pasa que nos estamos alejando tanto? Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¡Ay! Son tres Va chateando para ti No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí yo Quiero tu perdón No quiero tu rencón Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Ni buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí yo No quiero tu perdón No quiero tu perdón No quiero tu rencón Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Son tres Va chateando para ti Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Amor Corazóncito 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 Corazóncito